Y ya casi sobre el final, vamos a escuchar ahora a Rafael Fredes, la palabra de Joaquín de Hades, delegado de la Agencia Córdoba Deporte, y a Martín Herrera, subsecretario de Deportes, que van a dar cuenta de la participación de más de 900 chicos en la Maratón Intercolonias que se desarrolló en Río Cuarto, la segunda ciudad más importante que tiene el Distrito Mediterráneo, Rafael. Sí, me parece perfecto, Ariel. Es una organización muy linda que tantos chicos puedan juntarse y pasar una linda tarde. Ojalá mis nietos, mis sobrinos puedan pasar una tarde en una colonia con tantos nenes que se pueden hacer amistades incluso. Absolutamente. Además, el deporte sabemos que siempre es bien recibido para socializar y para la salud de las nuevas generaciones. Escuchamos. Sí, la verdad que estamos en la segunda edición. La verdad que estamos muy contentos. Superó la cantidad de gente, superó las expectativas que teníamos. Recién hablábamos con Martín. Se renueva la confianza de la ciudadanía de Río Cuarto en los azudes, gracias al trabajo que se viene haciendo desde el gobierno de la provincia, porque explotó de niños y esto. Y eso es porque los papás, tanto de colonias públicas como privadas, confían en el trabajo que se está haciendo desde el Estado. Y esto está realmente en muy buenas condiciones. Hay mucha gente detrás de esto y se nota, y hoy se nota en la concurrencia de los niños. Y bueno, resignificar esto de que es InterColonia, justamente porque tenemos colonias de deporte adaptado, colonias de tercera edad, autos madures y colonias de niños. Así que año a año queremos ir mejorándolo. Hoy se mejoró la cantidad y bueno, de a poco vamos dándole un toque de calidad a esta iniciativa deportiva. Agradecer a Joaquín por la invitación para participar de esta maratón de colonias. El trabajo que vienen haciendo es impecable, con un lugar que vemos que está totalmente en condiciones. Nosotros estamos participando con la colonia de niños, el pilotón número 2, la colonia de adultos mayores y la de deporte adaptado. Estamos viendo que se viene haciendo un trabajo en conjunto, tanto de colonias privadas como de colonias públicas. Y bueno, tratando de demostrar a los chicos otra actividad como es la maratón y guiándolos principalmente a las actividades deportivas. A que el deporte es salud, a que bueno, que se puede trabajar en conjunto y que se puede recibir a la familia de Río Cuarto en un espacio totalmente en condiciones. Y que hoy Río Cuarto se tiene que sentir orgulloso. Sentí y viví el turismo. Sentía Argentina. En Radio Dime, AM 1420.